Con este tema original de nuestra primera producción sonando para todas las radios del país Simplemente, prisioneros de amor Encarcelando corazón en las pupitas Mi pasión te seguiré esperando, el momento oportuno tal vez Pero me siento tan seguro, de que en mis brazos te tenga otra vez Será el momento más lindo de mi vida, de aquella esta vez que yo soñé Jamás no pienses que te dejaré, a tu lado estaré Por siempre estaré Aún recuerdo la primera vez que apareciste en mi vida Aunque pasen los años yo siento que eres la mujer La mujer de mi vida Aún recuerdo la primera vez que apareciste en mi vida Aunque pasen los años yo siento que eres la mujer La mujer de mi vida Porque ya somos de Rebel Producciones Como la vacila, Pachanguita Y pa' que lo sientas en tu corazón, mija Allá en Calbuco, Yarela Como la vacila, Sebastián Y pa' que lo sientas en tu corazón, mija Mi pasión te seguiré esperando, el momento oportuno tal vez Pero me siento tan seguro, de que en mis brazos te tenga otra vez Será el momento más lindo de mi vida, de aquella esta vez que yo soñé Jamás ni pienses que te dejaré, a tu lado estaré Por siempre estaré Aún recuerdo la primera vez que apareciste en mi vida Aunque pasen los años yo siento que eres la mujer La mujer de mi vida Aún recuerdo la primera vez que apareciste en mi vida Aunque pasen los años yo siento que eres la mujer La mujer de mi vida Y no te olvides que somos las seis maravillas De la ciudad de las aguas azules Prisioneros del amor Encarcelando tu corazón, no más mija Prisioneros del amor Prisioneros del amor Prisioneros del amor Prisioneros del amor